En un esfuerzo conjunto con el personal de tránsito municipal, la ciudad de Buenaventura refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana mediante la implementación de puestos de control en toda la jurisdicción. Esta colaboración tiene como objetivo principal generar un impacto significativo en el cumplimiento de decretos y fortalecer el control para asegurar un entorno más seguro para la comunidad local. La Policía Ambiental y de los Recursos Naturales de Buenaventura incautó dos monos nocturnos que estaban siendo transportados desde Tuluá hacia Cali. Estos especímenes, una hembra y su cría, fueron descubiertos en un bus de servicio público en modalidad de encomienda. La policía insta a la comunidad a no adquirir fauna silvestre, ya que esto contribuye al tráfico de especies y afecta a los animales. Los monos fueron entregados a las autoridades ambientales, DAGMA, para su evaluación y cuidado. En la vía Bugawakari, en el kilómetro del corregimiento Sanjonondo, se reportó un doble homicidio con armas de fuego. Una de las víctimas fue identificada como Michael Andrés Ríos. Las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el lugar hizo presencia el Cuerpo Técnico de Investigación, quienes realizaron la inspección técnica de los cuerpos y posterior recopilación de material probatorio para llevar a cabo las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. En Roldanillo, se presentó un atentado sicarial contra un hombre identificado como Michael Suárez, quien sufrió varias heridas de arma de fuego. Hasta el lugar hizo presencia la Sección de Investigación Judicial, Sijín, quienes llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y posterior recopilación de material probatorio para llevar a cabo las investigaciones que ayuden con la identificación de los agresores y móviles de este hecho. En el Hospital San Roque de Pradera hizo presencia la seccional de investigación judicial que inspeccionó el cadáver de Jorman Hernán Torres Caicedo, quien fue víctima de varias heridas ocasionadas por un arma de fuego en la calle Cuarta con número 30, en el barrio Provivienda. Los móviles y los agresores de este acto están siendo investigados por las autoridades locales. En la vereda El Brillante, del municipio Caicedonia, se presentó un atentado sicarial. La víctima fue identificada como Junior Fernando Mapura Fernández, de 19 años, quien presentaba heridas causadas con un arma cortopunzante. Hasta el lugar hizo presencia la seccional de investigación judicial, quienes llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y posterior recopilación de material probatorio para llevar a cabo las investigaciones que ayuden con la identificación de los agresores y móviles de este hecho. En la intersección de la carrera 13 con calle 9, en el barrio centro de Zarzal, el personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Guillermo Iliécer Ramírez Arango, de 44 años. El hombre sufrió una herida producida por un arma cortopunzante al interior de un establecimiento. Las autoridades investigan los móviles y a los posibles agresores para esclarecer las circunstancias del homicidio. En la calle 4ta número 10, 110, del barrio San José, en Cartago, un hombre fue objeto de un atentado sicarial. La víctima, identificada como Jason Pelaez Franco, presentaba varias heridas causadas por arma de fuego. Tras el violento incidente, el cuerpo técnico de investigación se presentó en el lugar para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver y realizar la recopilación del material probatorio con el objetivo de identificar los móviles y agresores de este suceso. En la vereda Villa Rosa del municipio de Argelia, un hombre resultó herido en una incursión sicarial. La víctima fue identificada como Mauricio Alexander Parra, de 44 años. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, pero a pesar de los esfuerzos por parte de los galenos, Parra perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Hasta el centro de salud hizo presencia el personal del CTI, quienes llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver. En la vereda Maravélez del municipio de Alcalá, el personal del CTI inspeccionó el cadáver de Brian Esteban Quintero Guevara, quien presentaba heridas en diversas partes del cuerpo ocasionadas por arma de fuego. Las autoridades competentes están en el proceso de investigación para esclarecer los móviles y agresores de este hecho violento. En un suceso, la Carrera 22 con calle 14 del barrio Bellavista fue escenario de un doble homicidio que estremeció a la comunidad. El personal del Cuerpo Técnico de Investigación se desplazó hasta el lugar para llevar a cabo la inspección técnica de los cuerpos sin vida de Eduardo Alexandre Ramírez Muñetón, de 48 años, y Gerardo de Jesús Carmona Gómez, de 45 años. Ambos hombres presentaban heridas causadas por arma de fuego. A pesar de ser atendidos en el hospital Gonzalo Contreras, uno de los afectados, Gerardo de Jesús Carmona Gómez, no logró sobrevivir a las lesiones y falleció posteriormente. La Carrera 12 con calle 1B, en el barrio teatrino de El Cerrito, se vio empañada por la violencia con el reciente homicidio de Miguel Santiago Bejarano Ramos, de 32 años. El personal especializado del CTI llevó a cabo la inspección técnica del cadáver y posterior recopilación de material probatorio para llevar a cabo las investigaciones que ayuden con la identificación de los agresores y móviles de este hecho.